Las tumbas son de personas que mataron atrozmente. Estrella sin buena aventura. ¿Qué es lo que se llama? El catapú. La discreción. Guerrilla. 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 Este barrio. Aquí cante. A raíz de eso, el patio quiere expulsar a Jason de las paredes. Como que viste a tu hijo, si él está muerto. Representantes del PPP. Los pesados van a ser. Usan a 30 más. ¡Aquí a Pichara! ¡Aquí a Pichara! No me gusta estas mentes. Pregunto para quién serán esas imágenes. Pregunto para quién serán esos. No me gusta. ¿Quieres hacer el papá? No me gusta esta. ¿Puedo hacer el papá? ¿Puedo hacer el papá? ¡No me gusta! ¡No me gusta! Todo parecía distinto Esa es como la maldición mía Que todos los hombres que se me acercan Terminan en la cárcel